Igualmente, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación con el director ejecutivo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, para coordinar esfuerzos, ahora sí, de verdad, verdad, coordinar esfuerzos efectivos en apoyo a la migración venezolana. Bueno, mucho se ha hablado de la migración y, bueno, hay gente que ha utilizado el tema de los migrantes para enriquecerse, para robar, para pedirle plata a los organismos internacionales. El primero de todos, Iván Duque, presidente de Colombia, se ha enriquecido a costa de los migrantes venezolanos. Él se ha enriquecido en lo personal y él le ha metido millones de dólares al gobierno de Colombia y ni un solo dólar a los migrantes venezolanos. Eso sí, palabreando, balbuceando, manoseando el tema de los migrantes. Bueno, nosotros hemos puesto la denuncia ante los organismos internacionales para seguir favoreciendo la protección a los migrantes. Tenemos el plan Vuelta a la Patria y le hemos pedido a los organismos internacionales, si ustedes tienen millones de dólares, apoyen el plan Vuelta a la Patria para que nosotros podamos fletar todos los aviones para traernos los miles de compatriotas que se quieren venir de Perú y no tienen para el pasaje. Yo pongo los aviones, pero son limitados. Cada avión que ponemos, se llena, pero así inmediatamente tenemos una lista de miles de venezolanos y venezolanas que quieran regresar del Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia. Así que la vicepresidenta ejecutiva ha hecho las primeras gestiones ante el director general de la ANUR y así vamos a hacer ante distintos organismos de la ONU para que dejen de darle plata a los ladrones como Iván Duque y pongan su dinero de verdad para apoyar y beneficiar a los migrantes venezolanos que por la crisis de la guerra económica, las sanciones criminales del imperio, bueno, como una válvula de escape, fueron a buscar mejor vida en el exterior y que ya saben cómo es la cosa en el exterior. Aquí en Venezuela siempre digo, los esperamos, Silita. Yo siempre converso este tema con Silia. Aquí en Venezuela los esperamos. Muchachos, muchachas que fueron, compatriotas que se fueron, aquí está su patria. Ustedes saben, me escuchan, escúcheme, mírenme en los ojos, como Venezuela no hay, como los venezolanos y venezolanas no hay. Y me perdonan, no quiero ofender a nadie en el mundo, ni échamela, ni dámela de chévere, no, solamente estoy diciendo la verdad. Los venezolanos cuando trabajamos, trabajamos full y trabajamos para ser felices, solidarios y compartir la vida. No para explotar, sobre explotar, ni dañar a nadie. Los venezolanos necesitamos la felicidad, la sonrisa, un buen chiste, una buena rumba. Todos los venezolanos y venezolanas, para ser felices. Somos muy caribeños en eso. Así que aquí está su patria, muchachos, muchachas. Y Venezuela está, pasito a pasito, recuperándose. Sí. Con nuestros propios esfuerzos. Por ahí, por las redes sociales, han abierto un debate. De que si Venezuela se arregló, dicen algunos, y salen otros llenos de odio, botando espuma por la boca, que Venezuela no se arregló. Yo he visto algunos, que se la dan de cómicos en Miami, he visto algunos que se la dan de cómicos en Miami. Mal hablando de Venezuela. Mijo, si no vas a hablar bien de Venezuela, si no vas a hablar de tu patria amada, como uno habla de su madre. Quédate callado, que te ves más bonito. Es nuestra madre, vale, es nuestra madre. Venezuela es nuestro núcleo madre. Es una falsa contradicción estar hablando que si se arregló o no se arregló. Es perder el tiempo a estar en ese debate. Yo lo que sí te puedo decir, y asegurártelo, que Venezuela se está recuperando. Se ha recuperado poco a poco. Y se va a recuperar total y plenamente en todas sus condiciones sociales, económicas, culturales, educativas, etc. Y además nos estamos recuperando con esfuerzo propio. No dependemos de nadie en este mundo. Para recuperarnos. Con trabajo propio. Con emprendimiento propio. Con inventiva, creatividad, innovación. Nos estamos recuperando con esfuerzo propio. Y estamos recuperando el derecho a la felicidad, a la alegría, a la justicia social. Vamos recuperándonos poco a poco. Nos lanzaron todos los misiles. Sanciones, intentos de asesinato, planes de invasión, guerra económica, guerra a la industria petrolera, guerra a la economía, guerra al comercio. Nos tiraron todos los misiles. Y no pudieron con nosotros. No pudieron, Silita. Inrescrutible. Ni podrán. Así es. Silita es por la goma. Ni podrán. Ni podrá. Ni podrá.